La bienvenida a todos amigos y amigas Hoy se juega un partidazo de UEFA Europa League En el Old Trafford Manchester United Se enfrenta al Liverpool Y yo con un equipo un poco raro Y me voy a enfrentar a Dani Que tiene la receta del éxito Que bueno, la dirá en su canal No, 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 no Que me la agafas Que me la agafas Él dice que gana todos los partidos Y lo va a subir en su canal No, 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 estate atento Antes que nada lo spameo ya por si acaso Mirad en el canal porque lo habré subido Pero tienes que tener un equipo Con condiciones, Francisco Que se pueden ganar casi todos Sí, pero tienen que tener ciertos condicionantes Que antes que nada, ¿qué te parece este partido a ti? Yo creo que lo va a ganar el Liverpool Que va a pasar el Liverpool, sinceramente No, va a pasar el Manchester Manchester está muy mal Pero tienen a Depay ¿Y qué tienes que ver? Depay es Depay, salimos Y yo me llamo Dani y soy Dani Rashford, has visto el chavalín este Que se le está sacando muchísimo Ten cuidado Sí, su lío de las inferiores Va a terminar siendo un... Un Roscoff cualquiera Que todavía no debutó en Boca Martial ¡Gol! ¡Gol! Del Manchester United ¿Dónde está la receta? La fórmula secreta Para poner el ritmo único Sí, porque funciona con extremos El Liverpool no tiene extremos ¡Ajajaja! 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 ¡Perdón, señor! ¡Jajaja! Ojo, ¿sabes la cantidad de partidos que empecé perdiendo y los terminé ganando? O al revés Para esto, fútbol ¡Amigas! Vale, ¿por qué? ¿Por qué? This is Handicap Ja, ja, Handicap No, porque los... A ver, los... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Los últimos 18 partidos los he ganado Pero no, no... Hasta que llegó Fran No creo en el Handicap No, no, siempre con el mismo equipo, lógicamente ¡Uuuh! ¡Hasta joder, Gea! Tiene que ser equipos con extremos Extremos muy potente Estilo... Bueno, Manchester también podría servir Lo que pasa es que no te la voy a dar La receta, mírala Ja, sí, si no me ganas este partido Y ya va a ganar No, ya sé Manchester seguro sirve Porque extremos no le faltan ¡Henderson! ¡Paradum! ¡Madre mía, Gea! Por favor, es que... Ya está Como en el partido con el Liverpool ¡Penal! ¡Falta, falta, juez! ¡Falta, juez! ¡Falta! ¿Quién está? ¡Storridge! ¡Daniel Storridge! ¡Uy! ¡Qué pase, ¿no? ¡El pase de la muerte! ¡El pase de la muerte! ¡La rematada! ¡Y el gol! ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡De Hilara, creo! Puede ser, puede ser Yo creo que no, ¿eh? ¡Para se mueren! ¡Como te ganes! ¡Como te ganes! ¡Yo te lo digo! Roberto Firmino, déjate No, porque además llevo muchos partidos Seguido ganándote Y no suele pasar eso mucho Tranquilo, Dani Este no Este no Son equipos ingleses Puede pasar cualquier cosa ¡Uy! Se venía Fellaini Ahora tenés que volver Rodrigo Fellaini Te voy a ir a llamar a Rodrigo Alto nombre, amigo Gracias Fellaini No vas a poder superar a Fellaini Que no funciona, tío No funciona Le cuesta muchísimo Y ahí está ¡Vámonos! Es imposible Marcaba el de la izquierda Y iba el de la derecha El L1 ese ahí O no sé qué ¡Ahí está! RICA Me vas a tener que hacer promo ¿Cómo te ganes me vas a tener que hacer promo? Del divideo ese de la receta para ganar ¡Oh! Le anda quedó ¡Míralo! No, pero Fuera coñas Es decir Si te fijas Los dos colegas ha sido iguales Porque con esta táctica Lo que hacen los Los delanteros Sobre todo los extremos Que no pasa ¡Para! 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 ¿Viste el gaño que te comiste? ¡Listo esto! ¡Dale sí! Bueno, espérate Esa táctica se supone Se supone Que lo que hacen dos Lo que pasa es que los extremos Se meten para adentro Y los huecos que hacen en las defensas Son brutales Dice Luis Suárez No sé cómo metí ese gol de volea Y le contesto yo A eso que pusieron Le diste con L2 y círculo Es gracioso Es gracioso Bueno ya está, basta Mañana es el sorteo de la Champions Ojo al caño Pero ahí ni por favor Pero si tú eres un tronco Partido duro, eh Partido trabado entre dos conjuntos ingleses Que están ahí como la Juventus Que desaprovechó esa oportunidad Mira la Juventus Qué lista fue la Juventus Muy bien Juventus Viste cómo le metieron cuatro Pero normal Sacas a tu mejor jugador por poner a Manjuki Morata lo estaba haciendo muy bien Y luego pues pasa lo que pasa Y Müller, mano de más La pelota para Carrechega Carrech La concha de tu mano Qué malo Qué malo, eh Ves, pero no tenemos extremos Tío, eso es un fallo Un gola roja, Francisco Amarilla Le di de costado Tuviste a saber que suena ser roja Sí, suena ser roja Tuve mucha suerte O Handicap No, no Que no hay Handicap Que no hay Handicap Que cuando dices que hay Handicap Siempre me entra Handicap Muy mejor más Ya hace por el partido Me hace jugar con Fellain Y en vez de con el Swastiger Que seguro ahora pongo la tele Y lo veo Swastiger jugando Y él no me deja Pues mira, como te metas Como te metas Fellain Ahí está Uy, se lo perdió Marcial No, Rafa Se lo perdió, no El portero también juega, eh, compañero Las mujeres también juegan Y el ¿Qué mal cabecido, hijo? Es que no hay extremos Es que no hay extremos Yo lo he dicho ya 5.000 veces en este partido Chutacán Un puy Chutacán Para un Afuera, afuera, afuera Afuera Mira, tiene que cambiarle el kit Y ahora sí Míralo, míralo, míralo Pero por favor, deje a mi niño ¿Qué ha comido esta mañana? Dejea, comió una buena sal y papa Te digo como me gusta tirar a mí los córner Regalame un córner Y te digo como los tiros yo No, no, no No, para que lo veas Así lo vea la gente Que no, que no Que me vas a meter con el córner Y paso Bueno, pero igual Esta gente el sur Pero por favor, dejea Es que las atrapa Bueno, 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 bueno Dame un córner Dame un córner Que no te vea ningún córner Te regalo la pelota acá en esta contra Que no, que no Que no Que tienes a Fellain Y estamos tontos Mide 5 metros Pero también tengo a Rashford Que mide Un centímetro Me da igual Me da igual Que luego me metes en el córner Y la mierda Es mi vida Pase El El Fellainazo Vaya, vaya, vaya Fellaini 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 Bien, así tiro yo los córner Mira, ves, tienes un córner Así tiro yo los córner ¿Sí? Uy Los miñales tampoco a desayunar No, por favor Que está Fellaini Viste como cabecido Parecía que se iba a deslucar Se quedó Rashford Rashford Se viene Rashford Va pelotcho para el centro Viene el centro para Fellaini 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 Y otro córner Y ahora sí Y ahora sí, nene Y ahora sí Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Fernando Gago Va a venir el centro de Blay ¿Por qué tiraba los centros Gago? Y le quedó Darmian Rompe el arco Darmian Otro córner Va a mandar el centro Y ahí viene Si está solo Rashford Venga 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 Vamos a retirarnos Vamos a retirarnos Vamos a retirarnos Uy, qué bien le hicieron Ahí está Darmian Darmian que tiró el centro Llega Fellaini ¿Sabes qué se molestaron entre Fellaini y Rashford? Rashford Rashford Está la contra Y ahora sí No puedo creer que me ganes con esos dos goles de mierda De un... Ataque Miller 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 Que pone el centro al rebate Y el gol de Liverpool ¿Qué hace? Es un boludo Vámonos Ahí te das cuenta De que sepan lo que vas a hacer No sepa lo que vas a hacer Lo vas a hacer igual Sos peor que Messi Sos peor que Messi Sos peor que Messi Dani La táctica funciona Así que chicos Pasaron por mi canal Suscribiros Dale like O... No, sí, dale like Porque esperan Ha funcionado la táctica Demos like Y voy a ir a dar like a ese video Y voy a ver Y a ver si aprendo Eh, eh Para no tener extremos Ha ido bastante bien La verdad que sí Te felicito Chupa la puto Dejen me gusta Suscribanse Y nos vemos en la próxima La imágenes Cuando me felicita En plan En plan Puto de mierda No sé qué Llorando Llorando Ay, Dios Está Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima